Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia con unos datos bastante significativos y sobre todo por la tendencia y las buenas ventas de Xbox One Slim Atentos porque Xbox One vende más de 100.000 unidades que Playstation 4 en Estados Unidos en agosto Ya sabéis que la semana pasada os conté que One había vuelto a vender más consolas que Playstation 4 en Estados Unidos pero aún no teníamos las cifras exactas de ventas Hoy se han sabido, hoy sí que se tienen y se puede confirmar que Xbox One vendió más de 100.000 unidades que Playstation 4 en Estados Unidos el mes pasado Según los datos otorgados por la NPD y difundidos por el portal Gen Gaming One vendió en total de 274.800 consolas durante el mes de agosto en Estados Unidos siendo la consola más vendida y aumentando sus cifras un 37,2% respecto a agosto del 2015 Por su parte Playstation 4 consiguió vender también la gran cifra de 160.000 unidades suponiendo un descenso de sus ventas de un 22,9% respecto al 2015 Así pues la diferencia entre las ventas de la consola de Microsoft y las de Sony han sido 114.800 unidades durante agosto en Estados Unidos Además, según el informe de la NPD, esta gran diferencia es impulsada por el lanzamiento de la Xbox One Slim Aunque no han dado cifra de ventas de los distintos modelos, pues bueno, no hace falta ser erudito para saber que ha sido por esto Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, dando los datos, luego opinad No entréis en guerras absurdas, os lo digo de verdad, no vale la pena Simplemente son datos para que sepáis y estéis informados de cómo está el mercado a nivel mundial Gracias a todos por estar ahí, como siempre, manita arriba, darle a like, no cuesta nada, es gratis y ayuda un montón Hasta la próxima, chao